El ozono es un gas de color azulado y olor fuerte. La molécula de ozono está formada por tres álmos de oxígeno, no como la de oxígeno, la superficie terrestre, que está formada por dos. La cantidad de ozono en la atmósfera es muy pequeña y se concentra en una capa delgada situada a unos 25 km de altura, llamada ozonosfera. El ozono estratosférico nos protege de las radiaciones ultravioletas, que son nocivas para los seres vivos.